Tenemos al abogado Kelvin Aguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral. Para ampliar una hora más debe ser decisión de los miembros de la Junta Receptora de Votas por unanimidad. Así lo establece la ley y por tanto es una decisión que ellos deben tomar. Ya no depende del Consejo Nacional Electoral. La hora que manda la ley es hasta las 5 y esperemos que todos los ciudadanos que han acudido puedan ejercer el sufragio. No se les limite de ninguna manera y los que no lo han hecho pues invitarlos, que escudan masivamente las urnas. Hay que destacar que se vive un ambiente de tranquilidad, un ambiente de paz, de calma. Esperamos que se mantenga así y eso viene a dar un mensaje positivo al mundo que queremos ir viendo en democracia. Y también un mensaje de que el Consejo Nacional Electoral genera confianza para que el pueblo hondureño acude masivamente a la jornada. Y saciado, respecto a los fallos que hay en la página del censo, ¿ya se está trabajando en ella? Sí, ya estamos identificando los inconvenientes, los errores para que se puedan solventar y hacer los ajustes necesarios. Y esperemos ya no se sigan presentando inconvenientes y que todos los ciudadanos se puedan ver en el censo y sepan donde les toca verse el sufragio. Abogado, estamos en vivo para Canal 6. Ay, gusto en saludarlo a usted. Abogado, ¿cuál es su apreciación hasta el momento de cómo se va desarrollando lo que son estas elecciones? Una fiesta cívica democrática, que vemos mucha calma, mucha tranquilidad en el pueblo hondureño. Esperemos que se mantenga así. En segundo lugar, la participación, la afluencia masiva de los hondureños es de destacarlo. Eso es un mensaje que genera confianza de que el Consejo Nacional Electoral está realizando las cosas de manera positiva, que las está haciendo bien. Y esperemos que todos los que no han ejercido el sufragio acudan a su centro de votación y no se queden sin votar. ¿Cuánto tecnológico postó en que llegar a esto va a atrasar los resultados? Bueno, esperemos que no. Sin embargo, nosotros vamos a tener que dar por mandato de ley los resultados preliminares, que no son los resultados definitivos, los resultados que puedan marcar una tendencia, sino que tenemos que informar cuál es el porcentaje que se ha recibido. El que no, pues se va a esperar que vengan las maletas electorales, se va a hacer el escrutinio, se va a procesar posteriormente. Y nosotros vamos a estar informando de manera continua, de manera permanente, cómo se van a ir moviendo los resultados preliminares. Y luego tenemos hasta un mes para hacer la declaratoria oficial de elecciones. La hora oficial es a las 5 de la tarde, así lo manda la ley. Importante mencionar que los únicos resultados oficiales son los que brinda el Consejo Nacional Electoral, que son de carácter preliminar, no son resultados definitivos. Tenemos hasta un mes para hacer la declaratoria de elecciones y por eso un llamado a todos los candidatos y candidatas para que no se declaren vencedores de esta contienda electoral hasta que se ha contado la última acta o hasta que se ha procesado la última acta. Así que, satisfechos, invitar a todos los ciudadanos que no han acudido a las urnas para que lo hagan, se vive un ambiente de paz, tranquilidad y sobre todo cívico. ¿Cuál es el dato preliminar, abogado, para qué hora va a hacer? Bueno, la ley manda que debe ser a las 8 de la noche, una sesión pública, por parte del Consejo Nacional Electoral, pero es, como usted bien indica, un dato preliminar, no definitivo, y que debemos informar los porcentajes que se han recibido de esta transmisión de resultados preliminares. Agradecemos mucho al abogado Kelvin Aguirre, quien es el presidente concejal del Consejo Nacional Electoral Vaga a la Redondancia, que hoy le tocó votar aquí en Luarque, en un jardín de niños. Aquí ha venido como todo un ciudadano normal a hacer su participación y siempre acompañado después de varios miembros que lo apoyan. El abogado Eduardo Enrique Fuentes, codirector de Organizaciones Políticas. ¿Cómo ve el ambiente, abogado? El abogado Eduardo Enrique Fuentes, Juan, un gusto, un gusto saludarle. En efecto, desde tempranas horas hemos estado en diferentes centros de votación acompañando al consejero presidente en esa sabiduría permanente, porque al final nosotros preparamos la parte logística, técnica, pero también es importante ver el desarrollo en el campo. Vemos con muy buenos ojos la gran concurrencia que ha habido en esta primera etapa de la jornada. Esperamos que siga y que se mantenga y que se masifique en horas de la tarde. Hemos visto cómo se han atendido las solicitudes, aquellas inconsistencias que se han dado. Esperamos seguir avanzando y cerrar la jornada electoral con una participación similar y poder cumplir tres horas después nuestro mandato a dar un primer corte, siempre exhortando a la ciudadanía que los resultados que se darán el día de hoy son resultados preliminares. Esperaremos, tenemos paciencia. Todas las actas físicas, el 100% de ellas, también hacemos ese llamado de prudencia a los candidatos, a los partidos políticos de esperar esos resultados oficiales, no declararnos ganadores ni con encuestas a boca de urna, ni con sondeos, ni con resultados preliminares, sino que esperemos esos resultados oficiales y de esa manera dar esa pauta de paz. El compromiso del Consejo Nacional Electoral es que se respete la voluntad de todos y cada uno de los hondureños que hoy acudan a la jornada. ¿Habrá algún momento, abogado, en que tendrá que usarse el cuadernillo? En efecto, recordemos que la aplicación del lector de huevas biométricas no exime el uso del cuadernillo, cuadernillos tradicionales de toda la vida, en el sentido de los miembros de juntas receptoras de votos están capacitados para aplicarlo, para utilizarlo de manera general y con mucha más razón en el caso que llegase a fallar el lector. Muy amable abogado, placer de saludarlo, siempre muy amable el abogado. Y esto es lo que ocurre, compañeros, en los estudios centrales y televidentes a nivel nacional. Este es el ambiente donde usted puede ver, está Tania Rejo también y está otro grupo de personas que acompañan de parte del Consejo Nacional Electoral. No importa la edad, no importa que esté cansado, pero ahí voy yo también a ejercer mi voto porque tengo que hacer valer y tengo que saber escoger qué es lo que voy a tener para los próximos años. Por eso, vemos este ambiente y nosotros, Canal 6, está en el lugar donde se genera la noticia y por ello nos trasladamos hasta este lugar para que usted vea el ambiente. Este es el ambiente que se desarrolla en lo que es este lugar. Licenciada Ana Rivera. Bueno, quería hablar con la vocera, pero bueno, ya me dijo que tiene algunas profesiones. Hemos entrevistado a Kelvin aquí y bueno, no queríamos conocer cuál era la función que andaba haciendo ella por acá. Pero bueno, parece que son los de protocolo más que todo, situaciones que se dan. Bueno, este es el pueblo, estos son los votantes y estos son los que van a saber, me incluyo, quiénes podrán administrar el gobierno de Honduras en los próximos años porque la edad, ni el tiempo, ni el momento.